Bueno, os vamos a presentar la Dragon Berti de la marca Inbacare, Inbacare, ya todos la conocemos. Es una silla catalogada silla de interior exterior, pero realmente tiene prestaciones como para ser una silla de exterior. Tiene batería de 60 amperios, con una autonomía de 25 kilómetros, tiene 6 kilómetros por hora, tiene ruedas delanteras de 9 pulgadas, lo cual le da mucha estabilidad y puede superar pequeños obstáculos como ya sabemos los pasos de cebra con esos pequeños escaloncitos que nos dejan por ahí. Tiene amortiguación, entonces es una silla que nos va a dar prestaciones de exterior para una conducción normal, autonomía y luego en interiores pues se puede comportar casi como una silla de interior. Tiene 61 de ancho, tiene 105 de largo, no son los reposacores desmontables como en otras sillas por el tema de la verticalización, pero bueno, es una silla que nos puede valer para interior y para exterior. Empezamos a hacer la verticalización, tenemos un soporte tibial o patelar, se puede poner a rodillas o tibias, tenemos un soporte de tronco y bueno, estamos ahora mismo adquiriendo ya la postura en bipedestación, con todos sus beneficios, estación y la sedestación. Primero en el sistema óseo, porque cuando estamos en sedestación prolongada, inmovilidad o sedentarismo, facilitamos la desmineralización de los huesos. Es cuando estamos en bipedestación, la propia carga del peso del cuerpo por la gravedad estimula el sistema óseo en los cóndilos, tanto de las articulaciones de rodillas, tobillos, inclusive coxos femorales, etc. Por lo tanto, favorecemos la no desmineralización. En el sistema tisular, más en concreto, la piel a nivel de glúteo, sobre todo donde se provocan la mayor parte de las úlceras por presión, por las tuberosidades isquiáticas de la pelvis, lógicamente al cambiar de posición y hacer una verticalización, vamos a hacer un reparto de presiones. Ahora mismo el peso que normalmente recae sobre la pelvis, sobre los isquión, favoreciendo la proliferación de la úlcera, en este caso, el tiempo que estemos en bipedestación, vamos a liberar de presión toda esa zona, independientemente de que además podamos contar con un equipo de sedestación de aire, con los beneficios que tienen los fluidos, también el gel, pero eso lo veremos en otra charla. En cuanto al sistema respiratorio, muy importante también la verticalización. ¿Por qué? Porque cuando estamos en sedestación, el tronco tiende a caer sobre la zona abdominal, comprimiendo las vísceras y esa presión intraabdominal hace que el diafragma esté un poco comprimido y no permite el movimiento pendular del diafragma. Es decir, cuando hacemos la verticalización hay una liberalización de la zona abdominal de las vísceras y por lo tanto el diafragma puede bajar más, entonces el aire fluye y entra más volumen de aire en ese momento en los pulmones. Si acompañar este momento, aprovechar la bipedestación para hacer unos ejercicios respiratorios, ya que cuando estamos en sedestación la respiración es muy superficial y no estamos trabajando toda la musculatura intercostal y toda la musculatura respiratoria. ¿Cómo podemos hacer estos ejercicios de respiración? Muy fácil. Hacemos aperturas que ayudan a abrir la caja torácica, hacer una extensión y al mismo tiempo tomamos aire, sacamos la barriga para que baje bien el aire y después cerramos para ayudar y vaciamos todo. Con lo cual estamos haciendo un movimiento con el diafragma que va a favorecer toda la circulación en la zona visceral. Si hablamos de los beneficios de la bipedestación o verticalización a nivel gastrointestinal, lógicamente la verticalización estimula el peristaltismo abdominal favoreciendo la defecación regular. Por otra parte, tiene beneficio en el sistema neuromuscular. Vamos a activar la neurona motora, vamos a evitar la retracción de la musculatura espástica y al mismo tiempo al ponernos de pie, el estiramiento, la extensión que vamos a hacer de las rodillas favorece el estiramiento de toda la musculatura isquiotibial que está en la cara dorsal del muslo. La musculatura isquiotibial formada por el semitendinoso, por el semimembranoso, por la cabeza larga del bíceps femoral. ¿En qué nos va a favorecer esto? Al hacer este estiramiento de la musculatura, cuando estamos en la posición de sedestación, esa musculatura que se inserta en la parte distal, en la tibia principalmente, aunque también en la cabeza del peroné y en el fémur, al estar en sedestación, si hay un acortamiento de ese grupo muscular, nos va a provocar una retroversión de la pelvis, esa postura que vemos en algunas personas en sede de ruedas cifóticas, diríamos vulgarmente chorrados hacia adelante. Entonces, ese estiramiento de la musculatura nos va a favorecer luego una mejor posición en sedestación. Creo que hemos hablado del sistema cardiovascular, muy importante, cuando hacemos la bipedestación y la verticalización, estamos favoreciendo el ortostatismo y estamos reactivando los varorreceptores. Voy a traducir esto, al estar en esa posición, claro, el sistema cardiovascular, el volumen de vasos sanguíneos, la presión del corazón, todo está preparado para estar la mayor parte del tiempo en bipedestación o realizando trabajos. Al estar todo el día sentado, ahí hay una presión, pues al ponernos en posición vertical, vamos a favorecer todo el sistema cardiovascular y va a mejorar la circulación. Y además, cuando estemos en esta posición, por supuesto, dicen algunos expertos que la bipedestación favorece psicológicamente. ¿Por qué? Porque de alguna forma nos encontramos en una posición que para muchas personas que han tenido una discapacidad sobrevenida y que habían podido disfrutar de la bipedestación en el pasado, pues ese rato, no sé, es una sensación placentera y que mejora la autoestima. Una vez que estamos en esta posición, este tipo de sillas, como son sillas electrónicas, también nos permiten movernos y que no se haga tan pesado, tan tedioso los beneficios de la bipedestación estando solamente en un sitio, de manera que me puedo acercar a una ventana o que puedo coger algún objeto de un mueble alto o que puedo ir a otro dormitorio a hacer otro tipo de cosas. Hasta otro día, amigos. Espero os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.